Hola que tal amigos, muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un videito más de su canal favorito El Lado B Bueno, en esta noche como les habíamos comentado vamos a dar un poquito más de detalles acerca del vino rosado que tuvimos en el Uncorquín del lunes pasado, ya saben, el vino rosado Abaniel de Bodega Monte Avellón Bueno, nada más para comentarles que esta bodega Monte Avellón, o más bien dicho los terrenos donde se encuentran las uvas Tempranillo que son las que utilizan para fabricar este maravilloso vino Abaniel se encuentran en un suelo, en un terreno que está más o menos entre los 760 a los 800 metros sobre el nivel del mar de altitud es un terreno franco arenoso, o sea es como tipo arena pero no arena fina sino un poco más con roca y contiene este terreno, este suelo contiene un tipo de roca que se llama canto rodado ¿Qué son los cantos rodados? son estas piedras que nosotros aquí en Veracruz las conocemos como chinos, redonditas, redondas y se llama canto rodado precisamente porque son piedras que estuvieron en un río por lo cual nos dice que por ahí en alguna época, en alguna era pasó un río y estas piedras al ir rodando, se iban lijando, se iban lijando hasta quedar de esta forma redondeada entonces ese es el tipo de suelo que predomina donde se encuentran las uvas de Tempranillo que utilizan para elaborar Abaniel ahora, dice la bodega también que son uvas, que son cepas, son plantas de aproximadamente 6 a 10 años de edad son muy jóvenes y bueno, nosotros catamos la añada 2018 que es la que tenemos aquí que bueno, pues como ustedes podrán haber visto en el video del Gorking y si no, pueden checarlo aquí mismo en YouTube si no, pueden ir a la página de Facebook a verlo también pero aquí en YouTube está el video esta añada quizás ya la añada 2018 2018, igual por el color que nos ofrece el vino ya podemos decir que está un poquito, digamos, en declive no es un vino totalmente perdido sin embargo, ya está un poco en declive lo que podríamos conseguir ahorita quizás en el mercado más joven sería la añada 2019 la cual, fíjense ustedes, habla que en el año 2019 hubo una primavera entre seca y cálida un mes de mayo con lluvia escasa y un verano muy caluroso con apenas algunas ligeras tormentas pero con escasa condensación o con escasa nivel de pluviometría ¿qué quiere decir eso? llovió muy poco básicamente, traducción al español llovió muy poco ¿sale? y esto hizo que la valla no adquiriera mucha concentración de agua dentro de la misma uva ¿qué pasa? bueno, habrá que ver ¿por qué? porque recuerden ustedes que en la... en esto de la enología en esto de la viticultura uno más uno no son dos ¿ok? a veces esta escasa agua puede ser benéfica como a veces también puede ser un problema entonces lo que nos ofrece en nariz este vino la verdad es que es muy atractivo es muy agradable sale aromas de frutos rojos fresas, frambuesas un toque hasta de sandía quizás pero sin lugar a dudas ya en boca este vino nos queda de ver el 2018 nos gustaría mucho probar el 2019 y si ustedes tienen la oportunidad adelante pruébenlo porque de verdad que en nariz ofrece mucha frutalidad y bueno las notas de cata dice que puedes que puedes tú acompañarlo con cualquier tipo de pescados carnes carnes blancas y pues aquí tenemos unos camaroncitos sencillos simple y sencillamente aceitito mantequilla un poco de sal un poco de ajo un toque muy ligero de tequila ligero y vamos a probar lo que les decíamos en el uncorki ya en boca si sentimos que ya el vino va un poco en declive ya no nos ofrece tanto en boca de sabores de sensaciones y bueno pues con los camarones no voy a decir que fue mal no voy a decir que estuvo no porque no sin embargo tampoco fue una explosión agradable de sabores de sensaciones no sin necesidad pues pasó sin pena ni gloria pero bueno yo se los dejo ¿sale? yo les dejo la recomendación les dejo la opinión sin lugar a dudas habrá que probar la añada 2019 tendríamos que probarla definitivamente recuerden si es la primera vez que ven uno de nuestros videos no se olviden darle like suscribirse al canal darle ahí a la campanita déjenos un comentario que tal les parece el contenido que les ha parecido y recuerden lunes 8.30 por el canal de facebook de helado B 8.30 en vivo donde tenemos un Corkins y se pone bueno el debate muchachos se pone bueno muchas gracias por su atención nos vemos en helado B salud